La Troglioneta Bueno, acá estamos con Pedro Troglio El líder de la Troglioneta La Troglioneta, hay que ponerle Nasta especial Todos los lunes hablamos de la Troglioneta Todos los lunes tenemos la sección en Crea Corvos Y es siempre charlas Y hasta decimos cosas Siempre buscamos detalles Sobre vos y sobre tu historia Un día te vamos a invitar al programa Para que puedas charlar con nosotros Y nos desmientas o nos afirmes Algunos de los datos que siempre tiramos Sobre vos y sobre todos los técnicos Arrancamos con una Es cierto Que cuando estabas en Honduras Tomabas sola hasta 4 horas por día ¿Viste? Estamos muy bien informados Estaba solo En una casa que me daba el club Solo Sin saber qué hacer Hacían todos los días y solo Había dos posibilidades Pero 4 horas exactas Si, pero no seguidas No, no, sino el sol Por ejemplo No me moría Yo me metía a poner el 40 minutos así Iba adentro Miraba la tele Fútbol si había Había un entretiempo Venía y me tiraba en el sol Iba a terminar el partido Me tiraba de vuelta De hecho estaba hecho un carbonazo Peor que Pimpo estaba Creo Pero bueno, era ¿Viste? Es la situación No, primero que siempre me gustó el sol Me gusta el calor Siempre me gustó el sol Entonces digo bueno En vez de quedarme Estaba solo todo el día En tu casa Claro, quedaba con un caso Que me gusta Me pasaba el tiempo Y va quemando horas Exactamente Bueno, vamos a arrancar Con lo que tiene que ver Con San Lorenzo Primero te agradecemos Por este tiempo Toda la producción de Cría Cuervos Y de Radio Arroba Que siempre Te tenemos muy presente Bueno La primera pregunta Te voy a pedir un análisis De cómo viste tu llegada Cómo ves el presente Y también Cómo ves el futuro ¿No? De San Lorenzo Estamos hablando siempre Futbolísticamente De lo que tiene que ver Con el plantel De cómo te sentís vos Ya lo has dicho Muchas veces Que te sentís muy bien Que estás en un lugar muy cómodo Que la situación es complicada Pero Me gustaría un análisis De cómo llegaste El presente Y cómo ves el futuro Bueno Yo creo que desde que llegué A hoy La línea ha sido muy pareja Porque todos hablan Viste del verano ¿No? Pero nosotros en el verano No le ganábamos 3 a 0 Si vos te acordás Con Independiente Ganamos 1 a 0 1 a 0 Independiente tuvo ahí De cabeza en empate Hasta ayer le ganamos En la última jugada del partido Con un buen dudita Fuimos a jugar con Boca Perdimos Jugamos bien Y fue tal vez El mejor partido de otra vez Bueno Pero perdiste ¿Por qué? 1 a 0 nada más Mereciendo a Tomás Fuimos con Estudiantes Le ganamos 2 a 1 También con Pibes Pero ganamos 2 a 1 Nos sobró Casi te empatan en la última Y después Y después le ganaste a Nacional Empataste con Nacional Es decir Y después que empezó el campeonato El único Problemita lo tuviste En la segunda y tercera fecha Cuando tuve el ataque de gripe De los jugadores Que ahí tuvimos que cambiar demasiado Muchos chicos Muchos chicos de la reserva Que entraron Pero después La línea ha sido pareja Hemos estado ahí de ganar O ahí de perder O ahí de empatar Nunca hemos estado Ahí de perder Siempre Es decir Salvo cuando íbamos perdiendo 3 a 0 Con defensa Que podría haber sido Una catástrofe Y terminaste casi Empatando en la última Entonces Hay siempre cosas positivas Ahora el futuro Como lo veo Hay dos futuros Uno que es El que sigue hasta Mayo Que es El de tratar De ir sumando Lo máximo Desde esta tónica Que tenemos Porque lo van a cambiar No es que Vas a venir el día El domingo Y vas a ver El tipo Con todo respeto Es decir Nosotros somos esto Hasta Mayo A partir de Mayo Bueno Hay que ver Que se puede traer En cuanto a lo económico Y ahí Ya empezar a pensar En un nuevo futuro Que va después de Mayo Hay ideas En cuanto a ese futuro Posibles refuerzos A ver Puestos a reforzar Más que en hombres A ver Tenemos que primero Sentarnos bien Sabemos que hoy San Lorenzo No está de la mejor manera Como en otra época Yo recuerdo Yo estaba en Argentinos Juniors Y San Lorenzo Me llevó En 6 meses A Ortigoz Y después a Mercia ¿Entendés? Llego a San Lorenzo Llego a San Lorenzo Después a 6 meses Se va Y 6 meses después Se me va a Mercia Así que el segundo año Arranqué Sin los dos ¿Qué significó? Que en la octava fecha Del otro torneo Me fui Es así esto Entonces Hay que ver primero Lo que vos podés Que en una época De San Lorenzo Podía ir a sacar Hoy cuesta mucho Porque pagar Hay que ver Qué se puede Y más a qué se puede Elegir lo mejor Que pueda Pero sobre todo Lo que buscó O lo que voy a buscar Es carácter personalidad Para bancarse A un club tan difícil Como un gran Durante la ruta Durante el ruta de gripe Que recién me hablabas Tuviste la posibilidad De probar muchos chicos nuevos Bueno, incluso en el Verón También se lo vio Al García Bueno, estuviste Tenés un plantel Con muchos chicos jóvenes Una de las preguntas Que le hemos hecho En su momento A Monar Es cómo él veía El proyecto de los juveniles Ese lo hicimos también A Verón Cuando hicieron la presentación Con el Pipi con vos Vos ¿Cómo ves a los juveniles De San Lorenzo? ¿Cómo ves el proyecto De los juveniles de San Lorenzo? Hay muchos chicos Que están funcionando Bueno, recién lo has dicho Y todo lo que vemos A San Lorenzo Y lo que lo damos a Marta Sabemos que Austin Martigani Es sin duda Es un jugador Que con mucho futuro Y con un futuro de selección No te diría próximo A este mundial Porque es muy grande Pero una vez Para 2023 Estamos hablando De un jugador Que puede estar en las mayores Sin ningún problema ¿Cómo ves a los chicos? Yo veo que Los chicos están creciendo En un lugar difícil Muy difícil Y muy caótico En cuanto a lo A lo que es bancarse La presión de San Lorenzo Yo pienso que El crecimiento De un joven Va de la mano De la seguridad De un equipo Que no sean ellos Los que te salven Sino que sea el equipo El que lo corrigine A una mano Entonces a mi me parece Que acá Ha habido muchos chicos Que han saltado A primera Sin pasar por reserva Algunos no tienen Ni un partido de reserva Y de golpe Y de golpe Vos querés que te salven Primera Sí Puede parecer Un abuelo Un Messi Pero es muy difícil Marta hoy tiene 21 Es decir A Marta le ha costado No es que debuto Y debuto No Pero yo me crié al lado De un equipo Multicampeón Que ganó Libertadores Copa del mundo Y campeonato Interamericano Y que jugaban todos tipos Consagrados Grandes Hombres Hoy El hecho de que En el fútbol Te vas antes Te vas muy joven No hay casi consolidados Jugadores de experiencia Más salvo Los que trae de vuelta Ortigoz A un torrento Muy difícil Yo creo que La única manera De crecimiento de los jóvenes Va de la mano de primero Fortalecer el equipo Fútbolísticamente Aunque cuando ellos entren No entren siempre a salvarte Sino que entren a disfrutar Y a crecer Entonces me parece Que ese es el problema De los chicos De esa raza Habido chico que ha subido 16, 17, 18 años Y lo ha tirado a la cancha Por necesidad Y eso es una etapa Que me parece que quemaste Etapa de una manera increíble Que no es culpa De los técnicos Es culpa de la necesidad En cuanto a los referentes Del plantel Sabemos que Los referentes principales Del plantel Son gente Que ya grandes Están ya más cerca No queremos retirar a nadie Pero más cerca Del retiro Que del poder seguir En el mejor nivel Y hay un grupo Que se puede llegar A estar ganando Lo que sería La referencia futuro Y por eso también Un poco El análisis del futuro Torrico deslizó Que el último clásico Con el campo Podría ser el último clásico Por lo tanto Deslizó que En diciembre Podría llegar a ser Ya lamentablemente San Lorenzo Un jugador que Con 42 años Es una de las piezas Clave del plantel ¿Cómo ves A los referentes Que están por ir? Y cómo ves A los chicos Que están hoy Que pueden llegar a ser Referentes En algunos En algunos casos En algunos casos Y de Centurión Y de Centurión De una jerarquía De una jerarquía De personalidad Tal cual Están corto No es que la abre tanto Pero en la sensación Pero en la sensación No das que la tome con la mano ¿Viste? Hay alguna jugada Que te la vas a tomar Como el gol Si no tenés el relojito El gol de Uruguay La sensación Es que no pasa toda Pero viste Bueno Igual a mí Para las jugadas puntuales Me parece bueno Y lo otro El tema del campeonato corto Y es difícil Y vos fijate Que yo ahora Termina el campeonato El 8 de mayo Y vos el 8 de junio Estás arrancando ¿Qué significa? Vos tenés que estar pensando Es muy difícil armar un equipo Un menos un Porque en el medio Vos termina el campeonato Tenés que traer algún jugador Que no va a llegar enseguida Y arranca el campeonato Y que juegue Eso es difícil Con el tiempo Vas a ir encontrando lo mejor Pero bueno Te repito Esas son cosas que esperemos No me pasen Esperemos que nos podamos Revolver enseguida Para no sufrir Bueno Muchas gracias Pedro Te pido un saludito Para Criacuervos En Instagram Así que Para todos nuestros seguidores Ahí a Criacuervos A todos los seguidores A todos los hinchas de San Lorenzo Un abrazo grande Y que nos sigan acompañando Muchas gracias Pedro Gracias a vos Gracias